Hola a todos sean bienvenidos a otra edición más de noticias, donde te traemos más novedades de tu juego de cartas favorito, pero antes de continuar recuerda activar la campana para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Ahora sin más que agregar comencemos. Y comenzamos con noticias de Bush Duel. Si no tienen nada que poner, no pongan nada wey, no mames. Tenemos nuevas cartas del sobre de Rush Duel. Royal Demons Faser, Monstruo de nivel 1, Archfiend Desincarnation una carta de trampa normal, ¿qué les parecen estas nuevas cartas? Pero Rush Duel todavía tiene muchas cosas que dar, puesto que ya tenemos el póster oficial del nuevo videojuego que saldrá en junio del 2021, no solo podrás disfrutar de duelos al estilo Rush Duel, sino también un modo historia exclusivo del juego. ¿Cómo ven? ¿Esperan el juego? ¿Recuerdan que en el vídeo anterior les hablé de una colaboración con una empresa japonesa creadora de paletas de helados con Yujiro Sevens? Puesto que ya se mostraron en HD las cartas que tendrán incluidas en las paletas, serán como un nuevo arte para estas dos cartas, con una pelta en su imagen, y estas también se pueden utilizar en torneos oficiales. ¿Qué les parece las Rush Duel con paletas? Y ya para terminar las noticias de Rush Duel, un fan ha creado varias cartas del extra deca formato Rush Duel para saber cómo se verían en este nuevo formato. Y la verdad, se ven bastante interesantes. ¿Ustedes les gustaría ver estos métodos de invocación ya implementados en Rush Duel? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Ahora vamos con noticias del manga de Yujiro. Puesto que una de las cartas favorita de los fans, nos referimos a la Ash Glossom alias Frentona, ha aparecido en el manga de OCG Estructures, lo cual ha tenido muy emocionados a los fans de Yujiro. Además, por segunda vez en la historia de Yujiro, habrá un duelo entre dos protagonistas de Yujiro. Aunque ninguno de los dos es 100% canónicos ya que uno es un protagonista de un manga y otro de un videojuego no baja las expectativas y nos sigue emocionando. ¿Ustedes leen el manga de Yujiro? Ahora vamos con noticias de nuestro tan querido formato TCG. Y en noticias epicardas. Ya tenemos más novedades del nuevo sobre para TCG. Nuevas cartas para los caballeros póker de ilustración de los sobres que nos confirma el diseño de las cartas nuevas. Hawkers Gnig, y Arcana Triumph Joker, su fecha de salida sería el 25 de junio. Contendrá 62 cartas, 10 ultra raras, 15 super raras, 37 raras, y 15 cartas con rareza coleccionable, cada sobre contendrá 7 cartas, una carta brillante y 6 cartas raras. ¿Ustedes están emocionados por esta noticia? ¿Qué esperan de este sobre? En noticias de estructuras, Konami ha anunciado un nuevo producto llamada, Duelistas Legendarios Tormenta Synchro, que vería su salida el 15 de julio en Europa, además que ya tenemos fecha de lanzamiento para la estructura Kiber Street que saldrá a la venta el 29 de julio en Europa. ¿Están emocionados por la salida de nuevos productos? Ahora vamos con buenas noticias. O malas, dependiendo de cómo lo quieras ver. Puesto que a partir del 21 de marzo se levantará la cuarentena en Japón para todos los eventos especiales de torneos de Yu-Gi-Oh, y para el 28 de marzo empezarán los torneos de Rush Duel. El primer torneo será exclusivo para niños de primaria, los ganadores se llevarán un sobre volumen 1, donde pueden obtener al guardia celta y algunos monstruosas de los protagonistas de Yu-Gi-Oh 7. ¿A ustedes que les parece esta noticia? ¿Creen que deberían hacer torneos presenciales? ¿O deberían esperar un poco más? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Hasta aquí el vídeo de noticias del día de hoy, si te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos. Espero que se la estén pasando muy bien, hasta la próxima.